Con Paul Moreno, él es director de la Regional 7 del Ministerio del Turismo. Hoy se inaugura una importante obra para la parroquia Piedras, para el Cantón Piñas y para la provincia que fue gestionada, mentalizada cuando usted estaba como director provincial de turismo. Infórmenos, ¿cuál es el trabajo que se ha hecho aquí? Sí, bueno, realmente el trabajo ha sido fácil. Pocos conocían que la última estación ferrocarrilera de los ferrocarriles del Oro había estado por mucho tiempo olvidada aquí en Piedras y como Ministerio de Turismo creímos conveniente rescatar esta historia como usted lo ha dicho, importante para esta parroquia, para el Cantón Piñas y para toda la provincia. Esperamos que poco a poco la provincia y el país vayan tomando conciencia de que este lugar es de vital importancia para el desarrollo del turismo y en especial de este cantón en donde existió una historia que pocos la conocen. Yo hago una invitación a todos los orenses, a todos los ecuatorianos a que vengan aquí a Piedras y a que se enteren de cómo fue la historia. En 1927 llegó el primer ferrocarril aquí a la parroquia de Piedras y en ese entonces se celebró con mucha algarabía la llegada de esta locomotora que traía en ese entonces mucha mercancía, un mercantilismo tremendo. Habían alrededor de 600 familias trabajando aquí y tal como hoy que se inicia una nueva vida, una nueva etapa de desarrollo para este pequeño refugio natural, porque si observamos el entorno, tenemos un río, estamos rodeados de hermosas y verdes montañas, un poblado que si es que antes no fue importante, pues hoy está cobrando la importancia que merece. Poco a poco podremos ir dejando que el turismo nutra a sus habitantes y deje una huella mucho más grande que la que dejó el ferrocarril en ese entonces. Esta obra del Ministerio de Turismo es una obra más, es una promesa. Aquí está la mano de este gobierno que ha prometido llegar a los pueblos olvidados del país y hoy precisamente en las fiestas de piedras estamos cumpliendo con una labor de jerarquizar los puntos importantes y de recobrar la historia y catapultarla a través del turismo. Aquí tenemos un pequeño malecón, un museo de sitio, contamos con una sala de capacitación con capacidad para 40 personas, donde hay una pantalla de 42 pulgadas, donde podrán ver todo tipo de videos y también tenemos un lugar donde se exponderán muestras artesanales de toda la región y lo más importante, podremos obtener información sobre la historia ferrocarrilera de la provincia y del Cantón Piedras específicamente. ¿Va a haber algún tipo de difusión, de promoción de la obra que ha hecho aquí para que todos conozcan y vengan a visitar? Por supuesto, desde ya estamos haciendo promoción y de aquí en adelante no habrá producto promocional de la provincia de Loro en la que no esté incluido piedras. El futuro es prometedor para este pequeño cantón o esta pequeña región y poco a poco se irá llenando de turistas en la medida en que todos nos sintamos parte de este proyecto. ¿Los recursos todos del ministerio o ha habido un trabajo coordinado con los gobiernos locales? Sí, por supuesto, la Junta Parroquial ha aportado y el municipio de Piñas ha sido muy benévolo y ha aportado con el entorno del proyecto, pintando las casas, sembrando jardinerías, plantas de todo tipo, como lo podemos observar, y la mano amiga del Ministerio de Turismo que está presente.